Puede imaginarme lo que estas haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Que onda pues yo soy Marcos Zaragoza y bienvenido a un nuevo video Solo para informarles que estare subiendo mas contenido al canal Voy a empezar a subir vlogs, voy a subir retos Voy a poner un estado en facebook para que comenten Estare subiendo mi musica como siempre, eso no va a cambiar Soy con Marcos Zaragoza en youtube, bye por si me quieren buscar Y pues nada suscribanse al canal y denle un like a este asqueroso video 3, 2, 1, bye